Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Muy buenos días, volvemos hoy a saludarlos con gran entusiasmo para hablar la Biblia a palabra viva. Estamos hablando de la Pascua como una festividad. Esa Pascua también recibe el nombre de la fiesta en la prima era. Porque se da en ese día, que decía 14 del mes de Dizán, para nuestro calendario civil, está entre el mes de abril y el mes de mayo. En esa primavera es cuando se celebra la Pascua. Ya en el hemisferio norte marca el inicio de dicha estación, dado que en Israel las estaciones calurosas son estaciones secas. Y a partir del Peshach, o sea, de la fiesta de la Pascua y del Sukkot, de los panos, así como se acostumbraba a orar él por el rocío y no por la lluvia. Oraciones que se reservan también hay unas especiales para el invierno, como tenía dispuesto el pueblo de Israel. La fiesta de la Pascua o Peshach, Peshach, es una fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de las primicias, Bikurim. Así se llaman estas fiestas. Está en esta primera. Hay varias fiestas en el pueblo de Israel que celebran durante el año y que se convierten como un año nuevo. Como la fiesta de la Pascua es una fiesta de año nuevo para el pueblo de Israel porque empieza un tiempo nuevo, una temporada nueva. Y en este calendario hebreo nosotros tenemos que la primavera está el mes de Nizán, el mes de Yihar, el mes de Sibán y el mes de Tamuz. Esos son los meses que forman el tiempo en el que se celebra la Pascua y también que marca un poquito la primavera hasta entrar al tiempo de verano. Luego viene la fiesta de las trompetas, Shofarín, fiesta del perdón, Yom Kippur. Ese está entre los meses entre nosotros, de septiembre, bueno, viniendo desde atrás otra vez, desde julio, vendría agosto y septiembre, que es en el mes que estamos. Serían los meses de Ab y Elul, ¿cierto? Esos meses de Ab. El mes de Ab, que es el mes llamado el quinto mes, que es un mes que los hebreos lo llaman como un mes como de malas energías, o momentos en que le han ocurrido cosas muy difíciles, como la destrucción del templo en el Antiguo Testamento y luego en el año 70 para el Nuevo Testamento. Hay otra fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Sukkot y la fiesta de las luces Hanauká. Y la fiesta esta viene en el mes de otoño. En el mes de otoño empezaría entre la mitad de septiembre, octubre y noviembre. Luego viene ya, esa sería la fiesta del otoño, en los meses de Tisri, Hezban y Kislev. Esos son los meses que forman para esta fiesta. Y luego viene la fiesta que se llama del Purín, que son las fiestas del invierno y la fiesta de las luces Hanukká. Entonces ellas están dadas, como vamos en este mes, ya de la mitad de diciembre, enero y febrero hasta la mitad de marzo, más o menos finales de marzo. Los meses aquí serían Kisley, Tibet, Shebat y Adar. Esos son los meses que formarían y forman todo el calendario litúrgico, todo el año litúrgico para el pueblo de Israel en el año civil también que nosotros vivimos y que practicamos en este tiempo. En la antigüedad era una fiesta de pastores en la que se sacrificaba un cordero como ofrenda para pedir la fecundidad, la Pascua. Celebraban el paso del invierno a la primavera y lo hacían luego de la primera luna llena de la estación de primavera del hemisferio norte. Luego pasó a ser una celebración de la liberación del pueblo de Israel, salir de la esclavitud de Egipto. La Pascua es el recuerdo del paso del Mar Rojo, dirigido siempre por Moisés y celebra una cena familiar llamada Sheder, que quiere decir orden, porque lleva una cantidad de simbolismos en un orden durante la cena. Bueno, Dios les bendiga, mañana continuaremos con este tema tan interesante y especial. ¡Feliz día para todos! Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero.